Fin de semana de Pentecostés, fin de semana también del Rocío. Y hoy viernes llega a todas las parroquias la revista Iglesia en Sevilla. En esta ocasión, aprovechando que se cumple un año del nombramiento de los dos obispos auxiliares, traemos a la portada y en páginas centrales una entrevista a Monseñor Ramón Valdivia, con un titular que lo dice todo, la vida es apasionante, no me digan que no. Por otra parte, el arzobispo de Sevilla firma su habitual carta, la página número 3, Laicos llamados a la misión, una carta naturalmente dedicada a la festividad, a la solemnidad de Pentecostés. También ofrecemos el habitual repaso a la actualidad diocesana, con la información relativa al jubileo mundial de las cofradías, también una información sobre el seminario, la semana Laudato Si, o las experiencias de primer anuncio y el contexto sinoral, que como saben, marca la vigilia diocesana de Pentecostés de este sábado en la Catedral. Y a partir de este fin de semana, iniciamos en la revista una información dedicada al documento Dignitas Infinita, en el que repasaremos distintos aspectos de este documento del Papa Francisco. Como siempre, traemos a estas páginas la información litúrgica, en este caso, con el comentario de Miguel Ángel Garzón, también nuestras recomendaciones cinematográficas y nuestro panorama literario. El libro que traemos a la revista este fin de semana es el sínodo de Sevilla de 1973, obra de Lourdes Sivillanes. Y cerramos la revista aprovechando que se celebra la Jornada Mundial de los Niños, con una obra que se puede contemplar en la Iglesia del Palacio de San Telmo, Cristo bendeciendo a los niños. Ya saben, esta información está disponible en la revista, en todas sus pardoquias, también de forma online, a través de nuestra página web, arcisevilla.org, o nuestros perfiles en redes sociales. Pasen un buen fin de semana.